Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a Rocket League Estoy esperando a que comience un nuevo partido Estamos esperando por 3 jugadores Como podéis ver, que van a entrar O que están en proceso de... Así que nada, a ver que tal se nos da esto A ver si tenemos un buen comienzo Uh, cámara de pelota, no, para empezar no Vamos, 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 creo que puedo... Uh, 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 uh Vaya, golpe más bueno que la acabo de pegar Uh, esperar Uff, me he pasado, maldita cámara del balón Vamos No, uh, a ver, me va a quitar un momento la cámara de la bola Que necesito coger turbos y cosas A ver, ahora nos la ponemos Uh, no, no le he dado, no le he dado, no le he dado Hay que sacar eso, hay que sacar eso No, 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 no Qué lío de comienzo, qué mal Uh, bueno Centrémonos Han pasado 20 segundos Nos han marcado un gol Y estos son todos los errores que podemos cometer en este partido Esa va a ser, eh Eso va a ser lo que me repita constantemente durante el partido Venga, vamos Uh, venga Opa Vale, un golpe Redirigimos un poquito esto A ver, le van a pegar un Un tortazo a eso Bueno, 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 bueno Vamos, vamos, vamos Uh, le han pegado un Golpetón A ver, alguien que le pegue desde ahí Sí Yo cojo posición por si alguien la remata A ver Venga Vale, genial Eso es lo que hablaba No Uff Madre mía Me cago sin turbo además No ¿Qué va a entrar eso? Vale, 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 vale Así Opa Han empujado, eh Me están empujando mucho Estoy dando cuenta Uh, vamos Uh, qué buena Qué buena DJ Rock Genial Vale, así comenzamos bien Ya veis Ha pasado un minuto Tenemos el partido empatado Y a partir de aquí para arriba Como un tiro Como el DJ Rock este Que ha entrado al área Con todo lo que tenía En las alforjas ¿Me entendéis? Venga, vamos A ver Uno Venga Venga, 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 venga Venga Uff Vamos todos De verdad, eh Estamos caninos por tocar Por tocar el balón Opa No le he podido dar a la bicicleta Otra vez tampoco Voy a coger el turbo este Y le voy a poner a acabar el balón A ver así Venga Uff Vamos Uff A ver Oh Ahí le hacemos rebotar Uff Cuidado que no entre Que no entre Opa No Me la he metido en propia Soy retrasado mental No Lo he intentado arreglar Y no he sido capaz He hecho una buena liada Joder También A ver El Dage ese que pasaba por ahí Compañero de equipo Le podía haber pegado ¿Sabes lo que te digo? O sea Hemos sido los dos unos mancos Yo el manco rey Y él el manco príncipe Madre mía Que mal A ver Ahí Ahora tengo que meter Por lo menos tres goles Ya lo sabéis, eh Vamos Ahí Vale, 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 vale ¡Oh! Uh, le he pegado el toque justo Como para que no le dé el otro, eh ¡Uy, va! Así Vamos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bien la he salvado! Ahí me, me Ahí resurjo de las cenizas De lo que acababa de hacer antes Vamos Venga Venga Que no tengo turbos Ni tengo nada ¡Uff! Me he pegado por el canto de un duro A eso otra vez, eh A ver, por Dios Que alguien saque ese balón Vamos No, 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 no ¡Oh! Vale Aquí estoy viendo, aquí estoy viendo Me quedo defensivo Me quedo defensivo Vale, compañeros La está sacando fantástico, eh Hacia portería A ver, cuidado ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bien! Joder, rojo otra vez Por favor Está enchufadísimo este hombre En el partido Está metidísimo En la acción Venga, vamos Bajamos la repetición Que quiero, que quiero Que pasemos esto rápido Para Para Meternos otra vez Otro bolito Estar en cabeza ¿Sabes? Y una vez Ahí ya empezar a diversión Jogo bonito En plan brasileiro ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Quedo aquí esperando Ahí Muy bien Lo hemos hecho los dos Lo de esperar A ver Venga Sácalo ¡Oh! ¡Oh! Vale, ha entrado Ha entrado Genial ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Torbellino No ves No os lo he dicho O sea, estamos bien así Tres, dos Ahora vamos Cuando nos fuimos a poner A hacer virgerías Vamos a poder poner A hacer virgerías Lo que sea Lo que se nos ocurra Venga, pasad esto Por Dios Venga, me voy a quedar Atrás otra vez, eh Creo que si por si sale El balón Me voy a quedar Con el turbito este Ya verás Vale Cuidado, eh Cuidado con eso Vale, 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 vale Venga ¡Opa! Ahí Que alguien saque eso ¡Compañero! ¡Venga! ¡No, tío! ¡No! Pero, a ver Tenemos un compañero Que es un poco Manquete El, el Dag este Mira Ah, no Es que han empujado Nada, nada El tío estaba en su posición Lo que has caído Por detrás Y le ha empujado No pasa nada Hay que ser comprensivos Siempre ¡Vamos! ¡Venga! ¡Opa! Ahí Vale Uy, dime que eso rebota bien Vale No, le va a pegar este tío Seguro Sí, sí Le ha pegado Vamos 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 ¡Oh! Ahí A ver Cuidado ¡Opa! Ahí Vale Así para ir sacándola ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos ¡Oh! Muy bien ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Uh! Alguien la ha salvado Alguien la ha salvado Pero bien, ¿eh? A ver Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¡Uh, no, 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 no! La han sacado ¡Uf! Se nos está complicando un poco el ataque, ¿eh? Había un momento que lo teníamos ahí ¡Uy! Me está pegando unos lagazos esto Tremendos Vale Despejamos ¿Dónde está yendo el balón? Vale, vale, vale Vale, vamos, 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 vamos Esta es la oportunidad ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ha salido bien No ha salido bien A ver, a ver ¡Uh! A ver si puedo pegar Ahí está ¡Opa! Nos hemos hecho un lío ahí, ¿eh? Mi compañero y yo A ver, cuidado Que nos estamos pegando todos Y esto No es bueno para nadie ¿Vale? Venga ¡Uf! No he dado tampoco Estamos teniendo unas dificultades terribles Y queda un minuto, ¿eh? O sea, como alguien marque ahora A ver ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! Nos han marcado justo de lo que estaba hablando Madre de Dios Qué mal Estamos en defensa A los tres Nos tienen que poner Una, no sé Señales Y gafitas Y cosas Para que veamos todo mejor Porque lo estamos haciendo de pena La verdad Venga, vamos ¡Venga! ¡Oh! ¡Joder! Se nos ha ido a la mierda auténtica el balón Vamos A ver Cámara de balón ¡Upa! Lo he dado ¿Dónde está? A ver, esperamos aquí, ¿eh? Venga, compañero ¡No! ¡Uy! Nos hemos hecho otra vez un lío Podríamos haberla sacado ya ¿Vale? ¿Vale? Vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Que hay remate! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Que no nos queda tiempo! Yo no tengo turbo Ni tengo nada ¡Vamos! Así 19 segundos Chicos ¡Oh! ¡Ahí! ¡Venga! No, esperad, esperad, esperad ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No le des! ¡No le des! ¡Por tu vida! ¡Oh! ¡Ahí! ¡No! ¡Un segundo nada más! ¡No! ¡No! ¡Qué cerca hemos estado De poder meter el gol Que nos llevara Al tiempo extra Y hemos desbloqueado Una antena de pirata Pero si ya la tenía, yo creo Así que nada Ha sido un partido de lucha De muchos errores Hay que reconocer los errores Cuando se hacen Nunca echarlos en cara Pero sí reconocerlos Para que podamos aprender A corregirlos en el próximo Así que espero que os haya gustado Mucho el partido Como siempre Mantenedos alejados de los creepers Que no ropa en el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse mapeches ¡Meh!